¡Buenos días amigos! Bienvenidos a la cocina de Mairi. Hoy vamos a preparar un delicioso y sencillo arroz rojo en la Instant Pot. Esta es la Instant Pot Duo y estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Dos tazas de arroz enjuagado, dos tazas de agua, ocho onzas de salsa de tomate, yo utilicé de esta marca, una cucharadita de sal, una cucharadita de consomé de pollo en polvo, yo utilizo el de North Selects, una cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de pimienta cayena y una cucharadita de comino. Vamos a empezar presionando en la olla Instant Pot el botón que dice saltear. Dejamos calentar a la olla. Ya que la olla está caliente le vamos a agregar una cucharada y media de aceite, el que sea de su preferencia. Y le agregamos el arroz. Lo vamos a freír hasta que se torne de un color cafecito. Y aquí hayan transcurrido de unos ocho a diez minutos y el arroz esté ya doradito. Le vamos a agregar las dos tazas de agua. La sal, el consomé de pollo en polvo, la pimienta cayena, comino y ajo en polvo, las ocho onzas de salsa de tomate. Mezclamos todo bien. La salsa de tomate que utilizo para hacer el arroz no es la salsa de tomate que utilizamos para comer las papitas fritas. Es otra salsa de tomate que viene enlatada. Ya que revolvemos todo, tapamos a la olla. Nos aseguramos que la válvula esté en modo de presión, que es para atrás. Presionamos el botón de cancelar porque estaba en saltear. Y vamos a presionar pressure cook. Bajamos el tiempo por cinco minutos a presión alta. Y bueno amigos, ya han transcurrido los cinco minutos y en la pantalla de la Instant Pad aparece una L que quiere decir lapse en inglés y en español es tiempo transcurrido. Lo vamos a dejar así por siete minutos más sin sacarle el vapor a la olla. Para que el arroz se siga abriendo con el vapor que está encerrado en la olla. Ya que hayan transcurrido los siete minutos, le vamos a sacar el vapor a la olla. Ya que haya salido todo el vapor de la olla, vamos a abrir a la olla con mucho cuidado. Y así es como queda este delicioso arroz. La salsa de tomate sube un poco, pero el arroz en sí está perfecto. Revolvemos un poco. Miren cómo está el arroz. Está delicioso. Ahora vamos a chequear cómo ha quedado debajo. Miren, quedó perfecto. Vamos a probarlo también. Si está bien cocinadito por dentro. Está calentito. Vamos a ver cómo está. Me encantó. Cómo está. Por dentro está bien cocinadito. También está picantito por la pimienta cayena que le agregamos. Si no lo quieren picante, simplemente no le agregan la pimienta cayena. Pero a mí me encantó cómo ha quedado este arroz. Espero que se animen a hacerlo. Buen provecho y nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.